Allá donde se cruzan los caminos Donde el mal no se puede concedir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos y hablo de Madrid De Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero que da para ti Que me deja la vida en sus rindones Pongamos y hablo de Madrid De Madrid La tiña ya no quiere ser princesa La tiña ya no quiere ser princesa ¡Suscríbete al canal!